Todavía luce el sol sobre la ciudad de Jativa, estamos en el casco antiguo, en el centro de esta histórica ciudad monumental, en la plaza de Calixto III, justo al lado de la SEU, ahora mi cámara me seguirá y lo verán ustedes, rodeados de gente, de bandas de música, de cofradías y hermandades que procesionan en la procesión general del Santo Entierro. Intentaremos darles una imagen general de esta procesión de la localidad de Jativa, aunque nos quisiéramos centrar en una cofradía muy especial para los etabenses que fue creada en 1966 por buena parte de la comunidad gitana, aunque es una cofradía muy abierta, compuesta por mayos y gitanos, y su imagen titular es el Cristo de la Expiración, denominado el Cachorro, y les sonará porque el Cachorro también está en Sevilla, es una hermandad, a pesar de estar aquí en Jativa, con un aire muy andaluz y estamos seguros que les gustará mucho. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Y en estos momentos desde la iglesia colegial hace su salida desde el aseo de la ciudad de Jatiba, la cofradía del Santísimo Cristo de la inspiración o más conocida como el cachorro. Como todos los años, Jatiba es testigo de una de las procesiones más significativas de su Semana Santa. El cachorro sale en procesión junto a la imagen del Cristo crucificado, imagen del escultor Francisco Boliches, que es trasladada a hombros de fieles devotos desde el clavario saliente. Para que ustedes lo entiendan, son dos imágenes del Cristo crucificado. La imagen titular, realizada por Francisco Boliches, que está realizada en tamaño natural, y la imagen del clavario, que es un poco más pequeña y que se va, para definirlo de alguna manera, turnando de un clavario al clavario saliente. Para ponerles un poco en antecedentes sobre esta cofradía, como ya hemos comentado al inicio de nuestro reportaje, el nombre lo dice todo, el cachorro. Esta cofradía tiene una inspiración genuinamente andaluza. Esta cofradía fue fundada en el año 1966 por don Emilio Escudero, quien, junto a la comunidad gitana, impulsó la creación de esta asociación y los animó a cobrar protagonismo como colectivo en la Semana Santa Setavense. Actualmente, tanto fieles gitanos como payos se implican con gran devoción en esta procesión, que cuenta además con más de 650 cofrades entre mujeres y hombres, que vestidos de túnica morada con fajín de raso blanco, trasladan la imagen por las calles de Xativa. Pero la Semana Santa no solo, y la Semana Santa Setavense no solo son datos, información, también es sonido, sonido ambiente, para que ustedes vean el ambiente que hay en esta plaza, la expectación de los ciudadanos de Xativa por ver salir a la cofradía del cachorro. Se escuchan tambores, que es sonido de pasión, sonido de recogimiento, de luto. Cristo ha fallecido ya, es la procesión del santo entierro, aunque la imagen del cachorro, del Cristo de la expiración, que veremos a continuación, que está a punto de salir, si no me equivoco, la imagen que veremos a continuación es la imagen de Jesús en sus últimos instantes antes de morir. Escuchemos el ambiente de Xativa en estos momentos. Xativa en estos momentos. Xativa en estos momentos. Una de las características que tiene, lo están viendo ahora mismo, la procesión del Cristo de la expiración del cachorro, maravillosamente adornado con esa montaña de rosas, de gladiolos y los cuatro pomos de claveles rojos, el color de la pasión. El escultor, que creo esta imagen, cogió como modelo un miembro de la comunidad gitana de aquí, de Xativa. Tenemos que dar la enhorabuena y saludar al presidente de esta cofradía, que es don Antonio Escudero. Escudero, estatutariamente la presidencia la ha de ostentar una persona de la etnia gitana. El presidente honorario, además, es el fundador, don Emilio Escudero Bautista. Recuerden, cofradía fundada en 1966. El asesor espiritual de esta cofradía es el señor Abad Mitrado de la Colegía Teipárroco de Santa María. En la actualidad, don Arturo Climent Bonafé. El asesor espiritual de la colegía Teipárroco de Santa María. El asesor espiritual de la colegía Teipárroco de Santa María. Y aquí estamos viendo el segundo paso titular, es Nuestra Señora de la Esperanza. Como ustedes sabrán, y si no desde 12TV se lo comentamos, la esperanza, la advocación de la esperanza, se reconoce porque lleva un manto de color verde. Esta advocación mariana es muy conocida en Sevilla. De hecho, en el barrio Triana de Sevilla tenemos a la esperanza Macarena y a la virgen de la esperanza de Triana. Dos imágenes que podemos encontrar un reflejo en la Semana Santa setavense. En este caso, esta virgen de la esperanza, como pueden ver, va bajo palio, 10 varales de alpaca plateada y un rico manto bordado en oro y seda. Este es el segundo manto que utiliza. La cofradía de Jesús de la Buena Muerte y la Virgen de la Esperanza se compone de más de 270 cofrades. Esta cofradía se creó en el año 1949. El patrón fundador fue Gregorio Molina, de la popular papelería San Jorge, de aquí de Jativa. Las esculturas, tanto del paso que acabamos de ver de Jesús en la cruz, con María Magdalena arrodillada, San Juan el discípulo amado y su madre, y la Virgen de la Esperanza que estamos viendo ahora mismo pasar por delante de la iglesia, están realizadas en madera policromada por don Vicente Rodilla. En este caso, a diferencia del Cristo de la inspiración, del cachorro de Jativa, que va sobre costaleros, los tronos van sobre ruedas con tracción mecánica. Y aunque vamos a escuchar a lo largo de la tarde muchas composiciones de banda, por el hecho de que estemos desarrollando este reportaje en Viernes Santo, el Viernes de Pasión, nos deja un vacío espiritual muy grande. El sábado es el sábado de vigilia, que precede a la culminación de toda la Semana Santa, cuando el misterio y la promesa de Jesucristo se hace realidad y resucita. Pero la noche de hoy, la tarde de hoy, es una tarde de tristeza, de recogimiento, con lo cual, como les hemos comentado hace unos minutos, los tambores y la percusión inciden en ese sentimiento de luto, de tristeza y de soledad que impone el Viernes Santo a cualquier Semana Santa, en este caso a la seta vence. Gracias. 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 En estos momentos sale de la iglesia colegial de la SEU de Jativa, la cofradiel del Cristo de la Palma, es evidente. Es una imagen, es una talla policromada, de tamaño más reducido a la habitual, portada en brazo. Suponemos que seguro que hay relevos y, como pueden ver, el arreglo floral es sencillo y hace honores al nombre de la cofradía. Un pomo de rosas rojas y una palma. Sin duda, hace referencia a dos de los momentos clave dentro de la Semana Santa. La Palma Blanca del Domingo de Ramos, una jornada de alegría y de júbilo, porque Jesús entraba en Jerusalén, las rosas rojas y el color rojo de la pasión. Gracias. 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 Nuestra Señora de los Dolores de Jativa, conocida como la Dolorosa, que como ven ustedes es una piedad. Nos llama muchísimo la atención el arreglo de flores que no han escogido los habituales colores de la pasión, como el rojo o el color violeta. Quizá un canto a la esperanza a pesar del dolor de la madre por la pérdida del hijo, el escoger flores blancas. Es una cofradía del siglo XVIII, la sede establecida en el convento de San Agustín, de ahí su punto de partida. La imagen que acaban de ver es de José Esteve Bonet, de 1795, por desgracia durante la contienda civil, durante la guerra civil se quemó y únicamente se conserva la cara de la Virgen como elemento original. La cofradía está compuesta, aunque no desfilan hoy todos en el Santo Entierro, está compuesta por 350 cofrades. Como han podido observar por la línea de las imágenes y por el argumento de los tronos, de los pasos que han ido discurriendo por la puerta, por estas calles del centro histórico de la Jatieva Monumental, las cofradías unidas unas tras otras realizan un recorrido en imágenes por los últimos momentos de Cristo en la Tierra, por la pasión. Hemos visto a Cristo de la expiración, el cachorro, Cristo en la agonía. Hemos visto ya a Cristo fallecido en la cruz, con las santas mujeres a sus pies, con Santa María, su madre, con María Magdalena, con el discípulo amado, hemos visto la piedad, hemos visto la esperanza, la piedad ya con el Cristo fallecido, que sigue encarando estas calles del casco antiguo. Y en unos momentos, siguiendo este recorrido sobre el guión de la pasión de Cristo según los santos evangelios, veremos el paso o la cofradía que popularmente se le llama aquí la camilla, que es una imagen de Cristo yacente, portada de una manera muy original, lo van a ver ustedes, el Cristo va tapado, tras la imagen de la camilla veremos el santo sepulcro, que es la clásica imagen que solemos ver en todos los entierros del Viernes Santo, Cristo en una urna de cristal ricamente trabajada en madera sobredorada, es un Cristo muerto, y ahí acabará esta procesión del santo entierro, que discurrirá por las calles de Jatiba. Mientras subíamos aquí al centro histórico ya se reunían, no vamos a decir decenas, decenas, centenares, centenares de personas para observar la procesión del santo entierro. Quizá por estar en este lugar privilegiado es una manera diferente de ver la procesión, porque estamos viendo la salida, creo que debería guardar silencio, porque este instante de sonido es realmente espectacular. ¡Gracias! Y ahí vemos el estandarte de lo que, como nos han comentado vecinos de aquí de Jatiba, se conoce como el paso a la cofradía de la camilla, traslado del cuerpo de Cristo al santo sepulcro. Son los últimos instantes de los evangelios, una jornada solemne, dolorosa, como la de hoy, Viernes Santo. Pero como creo recordar que hemos dicho en algunas de las muchas profesiones que hemos retransmitido y cuyos reportajes les estamos ofreciendo desde 12 Televisión, como hemos dicho en más de una ocasión, y en este caso la verdad es que no nos da miedo repetirnos. Esta es una historia, la historia de la Semana Santa es una historia siempre con final feliz, con un planteamiento bonito, apoteósico, que es el Domingo de Ramos, con un nudo realmente trágico. Recuerdo, hay un artículo que he leído en Prensa Digital sobre un estudio que han hecho médicos estadounidenses y latinoamericanos sobre los índices de dolor que pudo llegar a padecer una persona, porque al fin y al cabo Jesucristo, siendo Hijo de Dios, se encarnó en carne y hueso y era una persona, como ustedes y como yo, que padeció un martirio realmente impensable. Bueno, pues este artículo, si me van a permitir que me salga un poco del itinerario de la procesión, me ha puesto los pelos de punta. Hablando de ese planteamiento nudo y desenlace, el nudo realmente terrorífico por el verdadero martirio absolutamente salvaje al que fue sometido el cuerpo de un ser humano. Pero el desenlace, el desenlace feliz, tras la jornada de mañana de luto, de pensamiento, de dudas por parte de los apóstoles, de esperanza por parte de la madre de María Magdalena y de aquellas mujeres tan denostadas en aquellos tiempos por los judíos y también, ¿por qué no decirlo? Porque los apóstoles son santos, pero también en su momento fueron hombres como ustedes y como yo y cometieron muchísimos errores y uno de ellos fue no tener en cuenta la esperanza y no tener tanta fe como las mujeres. De hecho, fueron las mujeres las que se acercaron al sepulcro y fueron las mujeres las que recibieron la primera visita de Jesucristo resucitado, no sus apóstoles. Ahí ven este paso conocido como el de la camilla, con un arreglo floral realmente original, esos cuatro pomos de claveles rojos y orquídeas. Y detrás ya estamos viendo como el trono, la urna funeraria de Jesucristo ya muerto, cerrará con la escolta romana, muy clásica, en muchísimas procesiones de nuestra Semana Santa de la Comunidad Valenciana y de muchísimos otros lugares de España. Ahora mismo me viene la cabeza en Murcia, Lorca. Y no abandona el público la plaza de Calixto III, siguen los compases de los tambores, escuchamos algunas bandas de música que tenemos detrás de nosotros afinar sus instrumentos. No sé si ustedes están percibiendo, al menos nosotros intentamos que así lo sea, este ambiente de salida de la procesión. Porque igual hubiera sido un recurso, a mi modo de ver, como humilde trabajador de televisión con unos cuantos años a mis espaldas, hubiera sido un recurso, a lo mejor demasiado fácil, irnos al recorrido, digamos, oficial y solemne. Pero lo que nos gusta desde 12 Televisión es ofrecer las imágenes que a lo mejor no todo el mundo está acostumbrado a ver en televisión. Y entendemos que estos instantes previos, este caos tan maravilloso, este caos organizado que hay ahora mismo en la plaza Calixto III, pues es bonito de ver las procesiones saliendo, los cofrades que llegan, que salen, que se saludan, los tambores que van afinando, las bandas que van ensayando sus partituras. Y en este caso, como ven, es el color del luto, el rojo de la pasión, el negro de las vestas de los cofrades, que acompañan, ahora mismo lo vamos a ver, saliendo de la SEU de aquí, de Jatiba, la urna con Cristo fallecido. El relevo generacional nos gusta muchísimo. Hemos visto hace un momentín ensayar los tambores, ahí ven a un señor canoso con niños pequeños que están ensayando. Nos gusta mucho que haya relevo generacional, ya no solo en los cofrades, en cualquier fiesta de la Comunidad Valenciana. Qué importante es en la Comunidad Valenciana la herencia musical que estamos dejando. En la Semana Santa nos gusta ver que hay músicos, que hay percusionistas de todas las edades, desde gente más mayor hasta chavales tan chiquitines como estos que están viendo sus timbales, preparándolos para acompañar dentro de unos instantes, dentro de unos instantes, el paso de la urna con el cuerpo de nuestro señor ya fallecido. Podríamos contar también muchas curiosidades y ustedes, independientemente de que hayan decidido, cosa que agradecemos muchísimo nosotros, que hayan decidido para entretenerse las cámaras de 12TV, independientemente de eso, si todavía tienen tiempo de salir a la calle y de disfrutar de alguna procesión en su localidad, en su ciudad, o hacen algún viaje para ver alguna procesión. A ver si se acuerdan de este detalle curioso que les voy a comentar. Acompañando a las imágenes, a las imágenes titulares de las cofradías, en muchas ocasiones podemos ver a las fuerzas, a fuerzas militares. En el caso del santo entierro, fíjense ustedes que si acompañan al Cristo y el Cristo ya está fallecido, en lugar de llevar las armas en firmes, las llevan con el cañón apuntando al suelo, en señal de duelo. Es una pequeña tontería, pero pienso que es un detalle interesante para conocer también de qué manera se implican otros colectivos que no tienen nada que ver con la Semana Santa y que quieren participar mostrando su respeto, en este caso, a las imágenes de la pasión. La Semana Santa ¿Suscríbete? ¿No? Si vola agua, esta es begua y he beugot muy boquen, ¿eh? Verán amigos, hay momentos que no nos gusta saturar de contenido verbal Cuando tenemos delante un desfile, una procesión, en este caso tan sensorial Tan absolutamente sensorial como es la del santo entierro Las imágenes hablan por sí solas El ambiente que estamos respirando aquí en Jatiba Todavía luce el sol, hace una temperatura estupenda Invita a salir a la calle, Jatiba se ha echado a la calle Y lo que estábamos comentando de transmitir sensaciones Ya no solo son las imágenes, la fuerza que tienen las imágenes, los pasos Ese recorrido por las últimas horas de Jesucristo Sino el sonido, este duelo que estamos viviendo ahora mismo Con el duelo no del luto, el duelo de los tambores Que están luchando unos con otros Para acompañar con una percusión realmente grave, honda Que retumba en esta plaza de Calixto III Y darle seriedad, solemnidad Y absoluto recogimiento y luto A la jornada del santo entierro Estos parones son inevitables Recuerden que aquí están saliendo todas las cofradías Que salen de la iglesia del aseo Y que discurren por todo el casco antiguo Y por las calles del centro de Jatiba En algún momento tiene que haber algún parón Son muchas cofradías diferentes Y en el caso de la que estamos a punto, a punto de ver De la imagen que estamos a punto de ver Que irá a aparecer por delante de nuestras cámaras Como les hemos recordado, esta ya es la última Que irá acompañada por las autoridades municipales Evidentemente estará don Alfonso Rus Presidente de la Diputación de Valencia Y alcalde de Jatiba A quien desde aquí saludamos y felicitamos Por tener una ciudad tan fantástica Monumental, histórica Y con un patrimonio artístico En lo que respecta a la Semana Santa importante Escuchemos esta llamada del tambor Y con un patrimonio artístico 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 Gracias. 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 Detrás de esta urna una montaña de claveles blancos con un arreglo floral muy original también. La verdad es que en el caso de Jativa nos están sorprendiendo. En otras localidades donde hemos estado, en todas los arreglos florales que adornan las imágenes de las procesiones, nos parecen maravillosos porque están hechos desde el cariño de las cofradías que nos contratan y desde luego desde toda la pasión y el amor de las personas que realizan este arreglo, pero a lo mejor en otras localidades han sido, si no predecibles, los clásicos, los clásicos colores. En este caso nos parece ideal el detalle de la montaña de claveles blancos con esos estallidos de rosas amarillas con detalles rojos. Me parece adivinar en la cara lateral, en la cara más alargada, lirios morados. Por ahí vemos también a nuestro compañero David haciendo planos de talle y sigue la calle hacia abajo, el sepulcro de nuestro señor Cristo muerto. Detrás, damas de mantilla, echábamos de menos, echábamos de menos estos días, sobre todo en Santa Cruz. Recuerden la jornada del miércoles santo en Alicante, procesión cuyo reportaje retransmitimos al día siguiente, el jueves. Recuerden nuestros horarios, emisión en pruebas, tres y media, ocho y media de la tarde. En Santa Cruz vimos muchísimas damas de mantilla, aquí ahora estamos viendo. Y la corrección, la corrección que yo les tenía que comentar. Claro, no sé cómo no lo he recordado, además habiendo estudiado en colegio religioso desde aquí a mis queridos compañeros y algún profesor que todavía me esté escuchando de los hermanos maristas de Alicante. Tras el Cristo muerto viene su madre dolorosa, viene la soledad, por supuesto. Recuerden que hace unos minutos hemos visto a la confradía de la Esperanza. La Esperanza va con un manto verde para que ustedes la localicen, el color verde de Esperanza. De ahí viene ese título, esa advocación. En este caso es la madre la que sigue al hijo que ha fallecido y la soledad lleva un manto negro. De nuevo se hace el silencio. Y realmente es impresionante. Antes había muchísima gente aquí y queremos que el silencio ilustre la salida de Nuestra Señora. Portada a hombros también. Están escuchando el sonido del capataz que indica cuando tienen que levantar y cuando tienen que bajar los costaleros, los portadores que la llevan a hombros. Me parece contar que es un palio de seis varales, dorados. El palio con fleco dorado, en negro, igual que el manto de la Virgen que va abordado. Y de nuevo nos vuelve a llamar mucho la atención el arreglo floral diferente. Claveles y flores blancas. No han recurrido los cofrades etabenses a los colores clásicos de la Semana Santa. Y nos gusta muchísimo porque el Viernes Santo precede a la jornada del sábado y a la jornada de la resurrección. Ahí vemos a la dolorosa, a la soledad salir. Gracias. 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 Gracias.